Si me quieres encontrar, solo déjate llevar Hasta el lugar en donde late más tu corazón No es cuestión de adivinar, porque aquí me encontrarás Esperándote en donde late más tu corazón Yo soy gocita de amor, y voy a pintar tu mundo de color Y verás que todo cambia alrededor Yo soy gocita de amor, y quiero quedarme siempre aquí Para hacerte muy feliz, soy gocita de amor No es cuestión de adivinar, porque aquí me encontrarás Esperándote en donde late más tu corazón Yo soy gocita de amor, y voy a pintar tu mundo de color Y verás que todo cambia alrededor Yo soy gocita de amor, y quiero quedarme siempre aquí Para hacerte muy feliz, soy gocita de amor Yo soy gocita de amor, y quiero quedarme siempre aquí Para hacerte muy feliz, soy gocita de amor Soy gocita de amor Soy gocita de amor Soy gocita de amor